Hey amigos, bienvenidos a otro video y hoy vamos a hablar de algo muy emocionante si tú eres un creador de contenido, si tú tienes un canal de YouTube esto es lo que muchos están esperando, así que te voy a contar de qué se trata vamos a hablar de cuánto tiempo se tardó en llegar el número de PIN de Google AdSense así que bienvenidos a otro video y bueno mis amigos, pues como ya lo vieron en la introducción de este video vamos a hablar de cuánto tiempo se tardó en llegar el número de PIN de Google AdSense este número que es el que te sirve para verificar tu dirección pero vamos a hablar más o menos de qué se trata este papel y por qué muchos creadores de contenido se ponen muy contentos cuando les llega este número y también se ponen muy desesperados cuando no les llega te voy a contar un poquito de cómo empecé a monetizar mi canal cómo me apareció cuando ya cumplí con los requerimientos que tiene YouTube para que puedas monetizar tu canal para que ya sabes que empiecen a salir ahí comerciales en tu video y ya sabes y todo esto entonces pues vamos a hablar un poquito de eso así que te voy a dejar unas imágenes que logré captar con mi celular porque cuando me pasó esto la verdad es que sí me dio un poquito de emoción sí me dio como curiosidad espero que se puedan ver bien estas imágenes que tengo y si no pues obviamente te voy a estar platicando de cómo fue este proceso este video lo estoy grabando así rápidamente y son exactamente las 3.10 de la mañana y es porque acabo de revisar mi canal y ya está para que pueda monetizar así que vamos a ver si tú también tienes tu canal vamos a ver cómo le tienes que hacer para poder monetizar y bueno amigos pues ahorita estoy ya en la parte donde dice monetización ahí tienes que entrar y vean ya tengo para poder monetizar te requiere más de mil suscriptores este es como para verificar creo que pones contraseña o algo así la verdad no me acuerdo cuando hice esto ya tengo las 4.000 horas que te pide YouTube para poder monetizar tu canal y no tengo ningún strike en mis videos así que vamos ahora a darle en aplicar ahora y si te va a abrir esta ventana donde me imagino que tienes que darle en start para que puedas empezar y también aquí tu Google AdSense yo creo que pues ahí tienes que ver y la verdad es de que pues no quiero que sea pues que tenga alguna información personal así que lo voy a hacer y al final les voy a mostrar cómo quedó o qué es lo que tiene uno que esperar para que empieces a monetizar y parece que el paso número 3 es que te revisen tu canal y ya te dejan saber si te aceptan o no así que voy a hacer este paso y luego este y el último pues ya queda este para que me lo revisen y bueno voy a empezar con esta parte del paso número 1 donde te pues te dicen las especificaciones o las reglas la verdad no sé muy bien le pones aquí en aceptar y después aquí en aceptar términos pues yo creo que aunque pues lo leas o sea tienes que aceptar ¿no? lo voy a hacer así después lo veo ahí ya lo acepté está cargando y dice que el primer paso ya está hecho aquí en este yo creo que sí tengo que poner información personal para mi cuenta de Google AdSense y lo voy a hacer y bueno ya es domingo 12.43 de la tarde la verdad es que me acabo de despertar hace rato porque pues tuvimos un evento anoche y me dormí tarde y en la parte anterior pues dije que eran ya como las 3 de la mañana y ahora son las 12.43 de la tarde me acabo de despertar y me doy cuenta de que ya están listos los dos primeros pasos para empezar a monetizar el canal y ahora estamos ya en el tercer paso que es donde están revisando el canal que cumpla con las reglas de YouTube y que no tenga pues algo raro tu canal y si tiene algo pues yo creo que te van a avisar la verdad es que todavía no sé si me van a aceptar para este segundo paso había visto que estaba listo en una hora, dos horas pero la verdad es que yo creo que me tardó como unas 6 horas porque eran las 3 y media de la mañana por ahí que me fui a dormir y todavía no estaba listo esperemos que en este paso ya nos acepten ahí dice que nos van a enviar un email cuando lleguen ya a la decisión de que si lo aceptan o no esperemos que sí y vamos a ver cuál es la decisión de YouTube para que empecemos a monetizar nuestro canal y bueno pues una vez que ya cumpliste con todos los requerimientos que te pide YouTube para empezar a monetizar tu canal para empezar a ganar esos centavos de dinero en cada video esos centavos de dólar en cada video para que sea como una motivación para seguir creando contenido para que pues eso lo vayas reinvirtiendo tu canal te vayas comprando equipo, cámara, micrófono, luces y bueno vamos a hablar en cuánto tiempo me llegó este número de pin de Google AdSense la verdad es que se ve un poquito blanco porque tengo mucha luz pero ahí está, miren, Google AdSense de qué se trata este número de pin una vez que ya pues cumpliste con todo eso Google te pide verificar tu identidad verificar que realmente eres una persona o sea, no eres un robot y que si tú eres mandilón y que si te pega tu novia, tu esposo bueno, eso es otra cosa pero Google sí necesita que pues verifique que eres tú entonces te pide una identificación al menos aquí en Estados Unidos no sé en otros países como en México o en donde quiera que me estés viendo no sé realmente cómo funcione si te piden pues identificación pero a mí sí me lo pidieron yo quiero que si tú ya pasaste este proceso pues dejes tu comentario para saber si también te pidieron lo mismo me imagino que sí porque pues es una de las cosas que pide YouTube para empezar pues a que te empiecen a dar esos centavitos ahí en tu cuenta de banco entonces yo hice eso me pidieron mi nombre y pues tuve que mandar una prueba de identificación como es aquí en Estados Unidos me pidieron licencia, pasaporte y pues lo más fácil es la licencia para poder verificar que soy yo que mi nombre está como yo lo escribí esto es para verificar tu dirección para verificar que tú realmente vives en la dirección que pusiste para que pues de esta forma ellos verifiquen que realmente es una dirección correcta son unos pasos que realmente no es complicado el tiempo que se tardó en llegar fueron si no me equivoco yo llené para que me llegara esto a mi dirección el 16 de enero 16 o 17 de enero y hoy estamos a 24 o sea si fueron 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 8 días 8 días sin que me llegara este número entonces cuando te llega ya este número de PIN lo único que hace es verificar que ya te llegó el número y lo pones tal y cual es en como te llegó por por correo entonces ya cuando tú entras este número automáticamente pues ya verifican tu número voy a ponerlo así tapándole los últimos números la verdad no sé si si este pues yo ya lo usé pero para que ustedes lo vean y pues vean vean más o menos como llega si llegan los números en grande y ahí te dice el número de PIN no sé si se ve medio borroso pero bueno ojalá y se vea bien así que pues espero que esta información te haya servido mucho espero que este video no sea tan largo para que pues sea una información así bien resumida pero bien concreta y pues obviamente ya sabes esperando que te suscribas esperando que dejes tu like tu comentario y si no lo quieres hacer pues a lo mejor será en otro video a lo mejor es en este a lo mejor es en videos anteriores te invito a que veas todos mis videos ya he decidido que voy a grabar todo tipo de contenido he decidido que le voy a poner de todo pues si tú eres la primera vez que ves este video que ves este canal te invito a que veas los otros videos espero que te gusten y pues nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!